Gracias. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías. ¿Se han preguntado alguna vez qué es lo que los ciudadanos quieren de nosotros? ¿Se han cuestionado en alguna ocasión si lo que pensamos, decimos o debatimos es ciertamente lo que los murcianos quieren? En el caso que hoy traigo a esta Asamblea, sí lo creo y, además, lo creo firmemente. Lo creo y debo confesarles que esta idea no es mía. Yo solamente he sido sensible a un problema y el receptor de las aportaciones de esos ciudadanos que solicitan la ayuda de la Administración Pública. Soy exclusivamente el portavoz de las necesidades que mis vecinos, los ciudadanos de esta región, entre los que se encuentran trabajadores, empresarios y entidades relacionadas con la industria del mueble de esta comunidad autónoma, me han transmitido. Pero antes de entrar en el cuerpo de mi intervención no puedo ni quiero esconder mi orgullo al defender la misma y que sea un asunto directamente relacionado con la industria del mueble el que me ocupe en mi estreno en esta Cámara. Ser de Yecla, ser el representante de los murcianos que vivimos en la comarca del altiplano, hace que necesariamente tenga que conocer la industria del mueble y del vino. Porque, por algo, el principal foco de la industria del sector del mueble y la madera se concentra en el altiplano y, más concretamente, en la ciudad de Yecla, lugar donde se encuentra el grueso de la industria del hábitat. 1.057 empresas distribuidas entre los distintos subsectores que componen este mundo del mueble, con una situación geográfica que ha favorecido la mejora de los productos y procesos debido a una sana competencia surgida entre las pymes, donde la calidad ha resultado ser un aspecto diferenciador clave en su comercialización. Unas industrias que generan 6.700 empleos, lo que supone alrededor del 10% del total de trabajadores de la región y que trenzan un tejido productivo constituido por pequeñas y medianas empresas, en su gran mayoría con menos de 10 trabajadores. 1.057 empresas que han consolidado otras tantas para componer un sistema productivo de actividades auxiliares. Industrias entre las que destacan proveedores de madera, productos químicos, espumas, equipos especializados, diseño, embalajes, centro tecnológico, la feria del mueble y las distintas asociaciones profesionales encabezadas por Arema. Señorías, todas y cada una de las empresas del sector han atravesado y, en muchos casos, siguen atravesando momentos realmente complicados. Y, pese a todas esas dificultades, continúan luchando día a día con el compromiso de empresarios y trabajadores y con la ilusión de mejorar cada mes para que nuestra industria pueda conquistar más mercados que nos permitan seguir creciendo con la consiguiente generación de puestos de trabajo. Y la demostración de todo esto la tenemos en el importantísimo incremento de las exportaciones que los muebles murcianos han tenido en los últimos años y que dieron como resultado en 2013 un saldo exterior positivo de más de 30 millones de euros. Valga como ejemplo los datos del primer semestre de este año 2015, unos datos que demuestran un aumento de las exportaciones de nuestros muebles de un 9,7%, lo que, traducido a cifras concretas, son más de 33 millones de euros. Esto es el 3,7% de la exportación total del sector del hábitat español. Un sector que está en continua evolución, con un crecimiento de la contratación laboral superior al 30% y en la que nuestras empresas han tomado la cabeza en iniciativas como el Contract, un formato de negocio que supone el amueblamiento integral de grandes edificios públicos. Un negocio que requiere de una gran especialización y profesionalidad en la mano de obra y del que hemos tenido una importantísima muestra en la celebración de la última edición de la Feria del Mueble de Yecla. Señorías, estos son los puntos fuertes de nuestra industria del mueble. Esto es que he relatado y que podríamos resumir en los siguientes aspectos. El primero de ellos es el relativo a una ventaja competitiva derivada de la gran concentración de empresas de este sector agrupadas en un territorio relativamente pequeño. Virtud que ha supuesto y permitido el florecimiento de todo tipo de industrias auxiliares relacionadas con el mueble, lo que nos hace tremendamente atractivos para la implantación de nuevas empresas relacionadas con el mobiliario y el hábitat en general. Igualmente, una mano de obra experta y muy especializada que ha dado lugar a la fabricación de un producto de una calidad alta con unos costes de producción muy contenidos. De la misma forma, una apuesta clara por la diferenciación basada en la calidad frente a la competencia que nos ha llegado desde Asia y que centra su política de venta en la comercialización de un producto de bajo coste, lo que a su vez está provocando cambios significativos en el sector, empujándonos hacia unos estándares de diseño y calidad elevada que nos ha permitido aumentar la competitividad y crear un valor añadido. Como no, la característica diferenciadora que aportan entidades como las asociaciones profesionales tanto de trabajadores como de empresarios y, por supuesto, los centros tecnológicos y la Feria del Mueble de Yecla. Centro donde se investiga, se diseña, se asesora y se implantan proyectos punteros a nivel internacional que hacen que se puedan continuar con las políticas de I más D. Y, por último, y como gran fortaleza de este sector, yo creo que quizás lo más importante son las personas, los murcianos, empresarios y trabajadores, comprometidos con sus empresas, comprometidos por crear riqueza en la sociedad en la que vivimos y comprometidos por generar puestos de trabajo. Señorías, me dirán ustedes, si el sector tiene tantos puntos fuertes, ¿por qué hay que ayudarlo? Pues bien, hay que apostar por el sector del hábitat por varios motivos, pero, en primer lugar, porque ocupa casi 7.000 murcianos y porque supone más de un 3,5% del valor añadido bruto industrial de nuestra región, porque tiene un potencial de creación de empleo grandísimo. Recordemos que estamos hablando de una industria que requiere en sus procesos de producción de una gran cantidad de mano de obra, en muchos casos especializada, pero también porque tiene importantes problemas que paso a citarles. Es un sector con un peso en la producción industrial de nuestra región que se redujo drásticamente a la mitad entre los años 2010 y 2012. La competencia nacional, y muy especialmente la internacional, crece incesantemente, planteando una guerra de bajo coste en la que las empresas murcianas tienen dificultades para competir. Nuestras empresas tienen la necesidad de un apoyo explícito para participar en ferias internacionales y realizar prospecciones en mercados exteriores. E, igualmente, y desde el punto de vista financiero, estas, en muchas ocasiones, encuentran grandes dificultades para acceder a la financiación, lo que les supone constantes problemas de liquidez que crean importantes tensiones en su tesorería. Otra de las denuncias a las que también deberemos atender más pronto que tarde es el actual sistema tributario de módulos, que resulta muy favorable para el crecimiento de la economía sumergida, provocando, además, una competencia desleal. La inversión en innovación y diseño es otro de los problemas subrayados por el sector debido a su alto coste, lo que provoca que el grueso de la industria se limite a seguir tendencias dominantes, dejando a un lado, y como excepción, a los fabricantes de alta gama que apuestan claramente por la diferenciación de su producto. Por último, hemos visto cómo las exportaciones de nuestros muebles van a un ritmo sostenido y creciente, al tiempo que comprobamos cómo nuestro consumo interno se desploma. Necesitamos activar nuestro consumo, un consumo que ha descendido debido a la dificultad de las familias para renovar su mobiliario. Señorías, el sector quiere que se promuevan una serie de beneficios fiscales que fomenten la rehabilitación y, por tanto, la reposición de mobiliario, tanto público como de hogar. Y en ello nos debemos de poner a trabajar desde ya. Es cierto que el Gobierno regional que preside Pedro Antonio Sánchez lleva trabajando en pos de favorecer nuestro tejido industrial desde el minuto uno de esta legislatura y no hay más que recordar la importantísima deducción aprobada para el impuesto de sucesiones de un 99%. El sector del mueble no para. Ahí tenemos los últimos pasos que los empresarios han dado en Bruselas para conseguir el certificado de calidad enmarcado dentro de las indicaciones geográficas de productos no alimentarios. Aspecto este con el que también nos tendremos que volcar y apoyar una iniciativa que nos destacará como una zona geográfica con un gran producto de calidad y que supondría la primera denominación de origen del mueble. Señorías, el trabajo es extenso y se promete duro, pero debemos comenzar a andar. Una andadura que no permite que nos vayamos por las ramas, que no permite o yo creo que no debe permitir que escribamos cartas irrealizables a los reyes magos. No, nosotros no podemos permitir jugar con la ilusión de tanta gente. Está claro que todas esas debilidades que les he relatado no podemos abordarlas de una manera inmediata. Desde el Grupo Popular hemos decidido apostar por lo más urgente, por atender y dar prioridad a lo que desde el sector, desde los profesionales del mueble se nos está demandando y que no es otra cosa que facilitar las condiciones para que el consumo interno de muebles murcianos en establecimientos de nuestra región se incremente de una forma importante. Esto que hoy proponemos no es apostar a un caballo perdedor o apostar por algo incierto. Yo les aseguro que es apostar por la industria del mueble y es apostar por el sector del hábitat y esto, evidentemente, nos va a aportar magníficos resultados. Señorías, AIDIMA, que es el Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines, ha destacado en un informe reciente que, a pesar de la disminución de diversos subsectores del mueble, como los directamente vinculados a la construcción de primeras viviendas, la evolución del consumo de mobiliario se va a inclinar hacia la renovación de la vivienda habitual como consecuencia de un fenómeno sociológico que hace referencia a la consolidación de un comportamiento más hogareño del individuo frente a la actividad social en espacios públicos. Planteamos poner en marcha un plan Renove del Mobiliario, en el que se incluya un programa de estímulo del consumo del producto autóctono y en comercio de nuestra región. Un plan que ofrezca una especial sensibilidad hacia los más necesitados, hacia las familias y, especialmente, hacia las familias numerosas. Una acción que redunde en el beneficio de todos los murcianos, los productores, los comerciantes y, también, como no, los usuarios finales. Un proyecto que movilice a todos y cada uno de los que vivimos en esta maravillosa región como embajadores de nuestros muebles en el mundo, promoviendo y propiciando un boca a boca que contagie y provoque la compra del producto de calidad que ofrecen las empresas murcianas. Un plan que ofrezca descuentos del 20% de las compras de mobiliario de empresas y comercios que se adhieran al mismo, con campañas de promoción, tanto a nivel regional como local. Una campaña en la que hay que marcar unos objetivos claros y precisos. Debemos conseguir que se adhieran a ella la mayoría de los ayuntamientos de nuestra región, cerca de 400 empresas fabricantes y 200 comercios, con una cifra que ronde las 20.000 operaciones y que suponga un valor final de las ventas cercano a los 2 millones de euros. Todo ello sin olvidar el plan de apoyo y mejora del sector del mueble en el que ya está trabajando la Consejería de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Pedro Antonio Sánchez para abordar las debilidades y dificultades de este sector a las que antes me he referido. Señorías... Por favor, vaya terminando, señor. Concluyo, señora presidenta. Señorías, Tomás Moro calificaba de dichosos a todos aquellos que se ven a escuchar y callar porque ese era el arte de aprender muchas cosas nuevas. Eso es lo que hemos hecho con el sector del mueble al presentar esta moción ante la Asamblea Regional. Eso es lo que el Grupo Popular ha hecho en este tema, escuchar a unos profesionales apasionados y entregados a su profesión de los que realmente hemos aprendido y todavía tenemos mucho que aprender. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Orturno. Para la presentación de la enmienda de totalidad 1765 formulada por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra la señora García Navarro. Buenos días, señora presidenta, señorías y ciudadanía que hoy nos acompañan. Muy buenos días. Nos presenta el Grupo Popular una propuesta que después de oír al señor Ortuño da a entender que este plan ya está en marcha. Si ya está en marcha, no sé por qué hoy tenemos que discutirlo aquí e instar al Gobierno a que ponga en marcha el plan que ya está en marcha. Nos presenta una propuesta que nosotros entendemos que no está a la altura de los desafíos que plantea la necesaria reconversión productiva de la industria del mueble yeclano. Parece una ocurrencia con poco fundamento más que una propuesta rigurosa. Se nos presenta una curiosa propuesta de ayudas para la renovación del mobiliario de los hogares para que las familias puedan tener una vida más digna. Así consta en la explicación para la propuesta de esta moción. Señor Ortuño, ¿sabe qué es lo que les hace tener a las familias una vida más digna? Una vivienda digna es lo que hace tener una vida digna, no el cambio de mobiliario. Señor Ortuño, ¿sabe usted lo que es una vivienda digna? Una vivienda digna es un derecho reconocido que no solamente hace referencia al derecho de disponer de cuatro paredes y un techo donde encontrar refugio, sino que también implica acceder a un hogar y a una comunidad segura en la que vivir en paz, con dignidad y salud física y mental. Y es obligación de los gobiernos garantizar el acceso a una vivienda adecuada, esencial para garantizar el derecho a la familia, a la seguridad personal, a la salud y, en definitiva, para asegurar el derecho a la vida, a una vida digna. Y algunos elementos que hay que tener en cuenta para que la vivienda se pueda considerar adecuada son seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios materiales e infraestructuras, gastos soportables, habitabilidad, accesibilidad, lugar y adecuación cultural. Esto es lo que dota a una vivienda de dignidad para proporcionar una vida digna. Lo que no es digno es que las personas, incluso trabajando, no tengan unos ingresos suficientes que les permitan vivir con dignidad y que les permitan hacer frente a los pagos de los suministros básicos de la vivienda, agua, luz, gas, incluido, en su caso, la compra del mobiliario. Pero su propuesta no queda ahí, va más allá. Nos proponen un plan de apoyo a la industria del mueble. Vaya binomio. Para mejorar la industria del mueble en Yecla tenemos que renovar el mobiliario del hogar. Pues, señorías del Partido Popular, mal vamos si este es su plan estratégico. A Podemos no nos encaja. Para Podemos, un plan estratégico de apoyo a la industria del mueble es un plan de reestructuración productiva de la industria del mueble y la madera de Yecla, que aproveche las tradiciones y saberes arraigados en el territorio, así como las cualificaciones profesionales y empresariales, que posibilite la transición hacia la producción del mueble basado en la diferenciación y calidad del producto. Yecla era una ciudad distrito industrial. En torno al sector del mueble se había tejido una trama de pequeñas y medianas empresas que posibilitó etapas de pleno empleo, generó importantes cualificaciones profesionales y empresariales y riqueza para el pueblo. Pero, sin embargo, este paisaje ha cambiado radicalmente y nos encontramos con montones de empresas del mueble cerradas y una tasa de desempleo muy por encima de la media regional, que alcanza más del 27%. Pero más grave aún la tasa de desempleo dentro del sector industrial, el 38%. Yecla y la región necesitan una política industrial para invertir en innovación, en I más D más I, en calidad y diferenciación del producto y que invierta en la formación continua de los trabajadores. Pero, como nada de esto se ha hecho, tenemos una región sin industria y sin bases productivas y, por tanto, condenada al paro y a los salarios bajos y que no se salva cambiando de muebles. Voy a ir acabando diciéndoles cuáles son las medidas que comprenden un plan para el Grupo Parlamentario de Podemos, un plan de reestructuración productiva de la industria del mueble y la madera de Yecla, que se los hemos hecho llegar como una enmienda a la totalidad de esta moción, un plan que contemple un análisis pormenorizado del sector de la madera y el mueble que tenga en cuenta el análisis del proceso productivo y la estructura económico-financiera del sector, un apoyo de la Administración para la obtención de la marca de calidad mueble de Yecla, potenciación del centro tecnológico del mueble y la madera, creación de escuelas-taller y ciclos formativos, creación del observatorio de mercado para el sector de la madera y el mueble, desarrollo de una central de compras para abastecimiento de centros públicos, creación de una central para la exportación con gestión de ayudas para el fomento de las exportaciones, establecimiento de un plan de adecuación ambiental y convenios sobre gestión de residuos, ayudas para la mejora de equipos e implementación del comercio electrónico. La política pública industrial es necesaria para encarar los desafíos de la competencia global y con la puerta en marcha de un plan así se reduciría el desempleo, se crearían puestos de trabajo dignos, con salarios dignos y que generarían una vida digna y estoy segura que permitiría poder cambiar el mobiliario de los hogares. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora García Navarro. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Fernández Sánchez. Buenos días, señora presidenta, señorías y buenos días al público que nos acompaña esta mañana. Nuevamente, nos encontramos con una propuesta del Partido Popular en la que nos pide que todos los grupos parlamentarios instemos al Consejo de Gobierno a elaborar y desarrollar otro plan, esta vez de apoyo a la renovación del mobiliario del hogar y a la industria del mueble. Señor Ortuño, es usted muy dado a instar pero no a exigir. Debe ser por eso que nos va como nos va en el altiplano. Justo un mes antes de las elecciones instaba usted también a través de un pleno municipal en Yecla y después pedía que se sumara también el de Jumilla, entonces y para desgracia de todos los jumillanos y jumillanas gobernado por su partido y en una treta totalmente electoralista a que tanto el Gobierno Nacional como regional buscaran solución al abastecimiento de agua para el altiplano. confiamos en que en la Comisión Especial del Agua se aporten esas soluciones. El próximo viernes veremos en comisión que usted también insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno de España a que se acelere la construcción de los tramos de la autovía 33 desde Jumilla hasta Yecla. Pero luego llegan los diputados murcianos del PP en el Congreso y votan en contra de una enmienda presentada por el PSOE a los presupuestos generales del Estado del 2016 que dotaba con más dinero esa partida así como también votaron en contra otra enmienda presentada también por el PSOE para dotar presupuestariamente sendos planes de reindustrialización para Jumilla y para Yecla municipio del que hay que recordar que usted es el alcalde. Esta introducción que como ven no tiene nada que ver con este tema o sí sí tiene que ver con la forma en la que el PP está presentando muchas mociones instar a su Gobierno regional o nacional para quedar bien pero luego todas estas mociones se quedan en el fondo del cajón pero entrando en materia ya y no perdiendo la esperanza de que nuevamente esto no sea un brindis al sol y adelantándoles que vamos a votar a favor de esta moción hoy hablamos de un sector importante dentro de la economía regional el sector de la madera y el mueble que en la actualidad agrupa en nuestra región a más de 1.050 empresas y genera más de 6.700 puestos de trabajo directos más los indirectos la inmensa mayoría son pequeñas y medianas empresas muchas de ellas familiares ubicadas gran parte en la comarca del altiplano principalmente en Yecla también el sector del mueble ha sido uno de los más castigados por la crisis sabemos que su actividad siempre ha estado ligada al sector inmobiliario y de la construcción pero a pesar que desde el 2007 hasta hoy ha perdido el 60% del volumen de negocio todavía mantiene un importante tejido industrial de pymes que debemos de tener en cuenta no en vano en 2013 logró generar unas ventas por encima de los 534 millones de euros en la región de Murcia desde las patronales del sector ya llevan varios años reclamando tanto a nivel nacional como regional la puesta en marcha para el mismo de un plan renove que reactive el consumo y las ventas de esta petición hay que recordar que ya se hizo eco en el 2010 el grupo parlamentario socialista justo cuando en plena crisis la destrucción tanto de empresas como de empleos empezaba a ser muy alarmante pero como a casi con todo lo que se ha propuesto por parte de la oposición durante estos 20 años ustedes dijeron que no haciendo uso de su mayoría absoluta si hubieran dicho que sí no estaríamos hablando posiblemente de la pérdida de muchas de las empresas que no han podido hacer frente a la bajada de las ventas a nivel nacional y tampoco contaban con cartera de clientes extranjeros ni recursos para proceder a la exportación de sus productos moción que le va justo de lo que ustedes piden ahora un plan renove del mueble para la región de Murcia y que pretendía haberse aprobado dos objetivos claros que seguimos manteniendo en la actualidad a la vez que se estimula e incentiva el consumo del sector a través de las ayudas que se concedan también se facilita el acceso a la adquisición de mobiliario a personas y a familias y tal como les decíamos entonces este plan de renove debe estar dotado con una cantidad económica suficiente que la compra de esos muebles sea nacional y especialmente fabricados en la región de Murcia un plan además que esté consensuado con todo el sector la internacionalización de las empresas sigue siendo el pilar fundamental de la industria del mueble de la región no en vano las exportaciones en 2015 ya han aumentado considerablemente respecto al 2014 por lo tanto también desde el sector se solicita que se lleguen a acuerdos con entidades bancarias para que fruyan los créditos a las empresas que se apoya en la exportación del producto y la presencia de las empresas exportadoras en los eventos internacionales también para poder realizar viajes para abrir nuevos mercados para la elaboración de catálogos en definitiva para poder conseguir un mejor posicionamiento y una mayor diversificación en los mercados internacionales demandan efectivamente un nuevo modelo fiscal que luche contra la economía sumergida hay que ayudar a que las empresas puedan apostar más por la investigación y el desarrollo la mejora continua en el diseño y la innovación para romper con lo tradicional para que los nuevos productos sean más atractivos y competir en mejores condiciones con los de otros países desde aquí valoramos muy positivamente el trabajo que desarrolla en este sentido el centro tecnológico del mueble y la madera todo ello junto a que se reconozca una marca y un certificado de calidad para el mobiliario que se hace en nuestra región como ahora se está defendiendo en Bruselas por parte de la Asociación Regional de Empresarios del Mueble desde el Grupo Parlamentario Socialista estamos convencidos de que existen méritos suficientes para que eso sea así y nos ponemos a disposición de Arema para remar juntos en este sentido por lo tanto señorías no estemos al gobierno regional sino exijámosle lo que ustedes mismos señorías del PP nos decían el otro día que pasen de una vez de las palabras a los hechos que se elabore y desarrolle ya ese plan renove y estratégico de la industria del mueble junto a todo el sector ya que ellos son los expertos y saben cuáles son sus necesidades y que esperan con ansiedad después de tanto anuncio una propuesta clara por parte del gobierno regional Muchas gracias señora Fernández Sánchez Por el grupo parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía tiene la palabra el señor Fernández Martínez Señora presidenta señores diputados señores asistentes del público señor Tuño nos lo ha puesto muy fácil los ciudadanos lo que quieren es que acabemos con el desempleo y regeneración democrática a partir de ahí pues bueno señorías del grupo parlamentario popular nos parece muy bien que presente esta moción para impulsar un plan de apoyo a la industria del mueble y renovación del mobiliario del hogar imagino que dentro de poco nos traerán otro para impulsar los talleres mecánicos otro para los hoteles rurales o incluso para las panaderías y peluquerías todos necesitan de nuestro apoyo y todos necesitan de nuestro impulso pero los que verdad están trabajando y están haciéndolo son ellos mismos Ciudadanos lo que considera es que hace falta de verdad y para toda la región lo que ustedes vienen diciendo y su presidente dijo en el discurso de investidura un plan integral de reindustrialización y reactivación económica en el que se analicen y posicionen a todos los sectores fomentando el I más D más I fomentando las energías limpias y sobre todo ayudando a la creación del tejido industrial y no como indicaba el titular de la verdad de este mismo domingo que en la región de Murcia se supera en ocho meses para la apertura de una empresa industrial siendo la región más lenta por favor reduzcan los tiempos en la concesión de nuevas actividades eliminando trámites burocráticos y ayudando de verdad a los emprendedores eso es una verdadera lucha en definitiva señorías lo que queremos es más pan y menos mantel desde Ciudadanos consideramos que para la reactivación del sector industrial del mueble y para ayudarles a la realización de ese plan lo han comentado ya los otros grupos parlamentarios pero se lo vamos a decir hay algunas cosas que serán novedad pero muchas de ellas ya han sido expuestas por ellos sería necesario incluir las siguientes propuestas una incentivación en la demanda del mobiliario como todos sabemos estamos todavía en crisis y estamos tratando de recuperar esa crisis para ello pues proponemos una deducción en la cuota autonómica por la compra de mobiliario de la región y reformas en la vivienda habitual y estudiar otras degradaciones fiscales para familias y empresas que renueven mobiliario una campaña de promoción de equipamiento de instalaciones públicas con mobiliario de la región sabemos que es difícil porque siempre y cuando no se unere la ley de contratación pública también sería necesario el control de la repercusión de esas ayudas es fundamental procurar que estas medidas directas de incentivación al consumo vayan destinados a productos de la región sabemos que es difícil y que esto habría que hacerlo de forma general como estaban algunos comentando en la bancada posiblemente irían al IKEA por eso podríamos solucionarlo con una exigencia de certificado de procedencia del producto sujeto a subvención y bonificación y la exigencia de certificado de ensayo de laboratorios o centros tecnológicos homologados para todos los productos sujetos a esa subvención también haría falta estrategia empresarial las bonificaciones ayudas o subvenciones no pueden ser la solución final a la reactivación económica de un sector muy castigado por la actual crisis que estamos padeciendo y es por ello impensable impulsar esta reactivación sin una estrategia de nivel empresarial que coloque en la senda de la recuperación a esta industria habría que hacer un apoyo real a internacionalización con dotación presupuestaria suficiente un apoyo regional al fomento de la marca España una potenciación de la comisión mixta de trabajo entre organismos públicos como son el Info Cámara de Comercio Dirección del Ices etcétera etcétera y Arema para coordinar y consensuar esas actuaciones una redacción de informes de mercado específicos para el sector realizados por técnicos especialistas y puesta en marcha de misiones específicas para el sector del mueble con el seguimiento posterior de las mismas la construcción y puesta en marcha de un centro de formación continua la incentivación a la contratación de jóvenes y especialmente parados mayores de 50 años pues no podemos perder el bagaje profesional que aportan estas personas con su experiencia y además son de los dos grandes sectores con grandes números de desempleo en nuestra región creación y puesta en valor de la marca mueble de Murcia en colaboración con el centro tecnológico de la madera el Info y asociaciones del sector mayor dotación de fondos para I más de más I con el objetivo de obtener un mayor rédito empresarial de la innovación y por tanto señorías como nuestro programa electoral y nuestro programa regional indicaba llevamos el apoyo a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos y este plan nos parece que puede ayudar a nuestra región si ustedes lo hacen bien por supuesto es lo que vamos a apoyar con la presente moción deseando que se incluya lo siguiente y aparte que sea un texto con lo que la propuesta que hacía el grupo parlamentario Podemos que se incluya un plazo máximo estimamos nueve meses y que se ponga la creación y puesta en valor de la marca mueble de Murcia deseamos dar las gracias a todos esos empresarios que han podido superar estos duros años con iniciativa y su tesón ellos siguen siendo los protagonistas muchas gracias señorías muchas gracias señor Fernández Martínez y para fijar el texto de la moción tiene la palabra el ponente de la misma señor Ortuño muchas gracias señora presidenta señores portavoces de la oposición en esta moción planteamos y pedimos dos cuestiones muy concretas una es un plan de apoyo al sector del mueble plan que fue anunciado por nuestro presidente Pedro Antonio Sánchez precisamente en la inauguración de la feria del mueble de Yecla hace apenas unas semanas plan que ha de contemplar ayudas específicas a la innovación a la internacionalización y a la financiación y plan con el que se ha de contar con los empresarios de este sector y creo que es oportuno que esta cámara inste al gobierno regional en ese sentido y la segunda cuestión que planteamos es un plan de apoyo a la renovación del mobiliario lo que se conoce como un plan renove que permite establece ayudas de hasta el 20% de la adquisición de mobiliario fabricado en la región de Murcia y que puede permitir incrementar el consumo que es determinante que es determinante señorías para que se incrementen los puestos de trabajo en nuestra región de Murcia señor Fernández Martínez portavoz de Ciudadanos yo creo que está bien que hay un plan general de reindustrialización pero considero sinceramente que el sector del mueble por su singularidad y por su particularidad merece un plan específico también ha comentado usted que salía publicado en un diario regional hace unos días la cantidad de trámites que tienen que sortear los empresarios para poder dar de alto una nueva empresa y usted sabrá y si no lo sabe aquí estoy yo para decirse lo que hay una dirección general específica dentro de la consejería de desarrollo económico para precisamente simplificar todos esos trámites ¿habrá usted de incentivar también la demanda del mobiliario? pues eso es lo que precisamente planteamos con esta moción y con ese plan Renove coincido también plenamente con usted en que es clave la internacionalización algo por lo que se viene apostando desde el gobierno regional a través del instituto de fomento desde hace ya años y un ejemplo lo tenemos en la última edición de nuestra feria del mueble donde contamos con la presencia de 15 delegaciones comerciales extranjeras con un claro apoyo del gobierno autonómico del gobierno de Pedro Antonio Sánchez al sector del mueble y a la internacionalización con lo que no estoy en modo alguno de acuerdo es cuando usted habla de crear la marca mueble de Murcia yo creo que los yeclanos y los empresarios de mi municipio llevan años trabajando por ese sector a día de hoy todo el mundo asocia a yecla a la industria del mueble y también al vino y yo creo que no es oportuno crear una nueva marca sino que hemos de potenciar la que ya existe señora Fernández Sánchez portavoz del grupo parlamentario socialista a ustedes le parece mal que instemos al gobierno pero mire si estamos hablando del sector del mueble y si estamos hablando del sector del hábitat de un sector importante y usted lo sabe para la región de Murcia y para el altiplano es precisamente por la moción que ha presentado el grupo parlamentario popular y como poco tiene que decir de este tema se ve que no le han pasado la información adecuada pues se pone usted a hablar de agua usted de agua le recordaré y no me cansaré de recordarlo que el trasvase del libro que ustedes derogaron contemplaba un ramal específico al altiplano para yecla y para Jumilla y usted entonces estuvo callada hablan ustedes hablan ustedes de la autovía hablan ustedes de la autovía A33 ¿sabe de lo que se preocuparon los gobiernos socialistas? de dejar la autovía en Jumilla cosa que está muy bien y se olvidaron de Yecla y lo que quedó en el fondo del cajón señora Fernández lo que quedó en el fondo del cajón fue el proyecto de esa autovía entre Yecla y Jumilla que ha puesto en marcha el gobierno del partido popular obras que son una realidad y obras que serán como digo finalizadas más pronto que tarde pero en fin veo como digo que usted se ha estudiado poco este asunto relativo al sector del mueble y señora García Navarro tres cuartas partes de lo mismo poco tiene usted que decir del sector del mueble y ahora de otras muchas cosas que están muy bien pero que evidentemente entiendo que no es objeto de la moción que estamos debatiendo como se suele decir usted se ha ido por los cerros de Úbeda y no me diga usted datos de paro en Yecla que no son ciertos es que soy el alcalde de Yecla y es que yo mejor que nadie conozco cuáles son los datos del paro en Yecla le voy a ilustrar mire el desempleo ha bajado en nuestro municipio en Yecla en el último año más de un 8% mucho más de lo que ha bajado a nivel nacional y a nivel regional ha aumentado la contratación en el sector industrial que en Yecla básicamente es el sector del mueble más de un 30% por tanto yo le pediría a usted que cuando habla de estos datos pues se asesorara mejor en que sean ciertos porque ya le digo yo que no lo son es más salvo el mes de agosto en todo lo que llevamos de año el paro ha descendido en nuestro municipio pero este grupo parlamentario tiene la voluntad y tiene la intención de que salga un acuerdo pues con el mayor respaldo posible de esta cámara y por eso hemos presentado una transacción de nuestro grupo parlamentario a la enmienda a la totalidad que ha presentado el grupo parlamentario de Podemos porque es cierto y así lo tengo que reconocer que algunas de estas iniciativas ya existen o están siendo objeto de estudio por ejemplo usted hablaba hace unos instantes de los ciclos formativos y le comentaba por favor señor Ortuño vaya terminando señor presidente los ciclos formativos hay un instituto en Yecla que es el Castillo Puche que tiene tres ciclos formativos básicos de grado medio y grado superior para el sector del mueble existen ayudas para el fomento de las exportaciones nuestro centro tecnológico es un centro de referencia a nivel nacional donde se trabaja mucho con la innovación con los nuevos diseños con la calidad de nuestros muebles con más de 100 empresas asociadas e igualmente pues por citar algún otro ejemplo existen ayudas para la mejora de equipos informáticos en cualquier caso hemos tenido a bien aceptar buena parte de las iniciativas que ustedes han planteado repito con el objeto y el deseo que esta proposición con su enmienda y la transacción que ahora presentamos pues salga con el mayor respaldo posible de esta cámara Contreca a la señora presidenta Muchas gracias Muy bien muchas gracias Muchas gracias señor Ortuño Bien pues para fijar para para expresar si aceptan o no la transacción voy a dar un turno de tres minutos que pueden utilizar desde el escaño los el grupo parlamentario Ciudadanos y el grupo parlamentario Podemos que son los en este caso que han hecho propuestas y el grupo parlamentario socialista puesto que se trata ya de un nuevo texto Por eso es que no sé si la conocen no conocen la transacción Vamos a proceder a la lectura del texto de la transacción para que conozcan ustedes cómo quedaría el nuevo texto pasa a leerla el señor secretario segundo de la cámara Gracias señora presidenta Transacción del grupo parlamentario popular a la enmienda de totalidad del grupo Podemos a la moción 74 La asamblea regional de Murcia insta al consejo de gobierno de la región de Murcia a elaborar y desarrollar un plan regional estratégico de apoyo a la renovación del mobiliario de hogar y apoyo a la industria del mueble que constará en los siguientes puntos Uno análisis pormenorizado del sector de madera y el mueble que tenga en cuenta el análisis del proceso productivo y la estructura económica financiera del sector Dos apoyo de la administración para la obtención de la marca de calidad mueble de Yecla Tres potenciación del centro tecnológico del mueble y la madera Cuatro creación de escuelas taller o ciclos formativos Cinco creación del observatorio de mercado para el sector de la madera y el mueble Seis potenciar la difusión de la existencia de un catálogo de compras para abastecimiento de centros públicos Siete creación de una central para la exportación con gestión de ayudas para el fomento de las exportaciones Ocho establecimiento de un plan de adecuación ambiental Y nueve ayudas para la mejora de equipos e implementación del comercio electrónico Bien en este sentido como conocen ustedes el texto de la de la transacción presentada por el grupo popular procedemos a la votación Bien votos a favor de la moción Queda aprobada por unanimidad Muchas gracias Pasamos al punto 2 del orden del día Moción